Bienvenidos a la gran final del torneo de apertura de la Liga Cañadense de Fútbol. Aparece en el terreno de juego el árbitro del encuentro, Matías Coria. Secundado por sus asistentes, Carlos Corazo y Edgardo Penalta. Por atrás, vestido de negro, Oscar Santillán, el cuarto juez del encuentro. Aparece el conjunto celeste de Cañada de Gómez, encabezado por Braulio Zanilo. Aparece los papelitos que caen al terreno de juego en un hermoso marco. En un hermoso marco los humos celestes y blancos que caen por parte de la parcialidad cañadense. Spor está uno arriba en el marcador. Ya está Spor en el terreno de juego. No habrá cambios respecto a las alineaciones que han presentado la última semana. Aparece el negro. En el terreno de juego. Los humos de colores. Los humos de colores. Que aquí están. Los humos rojos y negros que invaden el terreno de juego. Clima de final en el gigante de la nueve. Aquí está el rojinegro. Las mascotas junto a todo el plantel. Hermoso clima de final. Massimino, Benelio, Lignac, De Gasper y Lucret. Bulgarelli, Figueroa, Montiri, Ríos. Fasi, Bochetti, los once de Lolo, Morelli. Giacomo, Guitani, Pasco Winca, Calcaterra, Tolosa. Sanilio, Guevara, Rogani, Rivas. Aguirre y Cantiani. Los once de Cristian Giacomini. Se nos va a venir el partido en cualquier momento. La orden de Coria. Partido en marcha. Se juega la vuelta de la final de la Liga Carriense de Fútbol. Balón largo para Rivas. Se va rechazando a Lucret. La mató muy bien, Bochetti. Juega Figueroa, Montero, Bochetti. Nos pone a correr a Ríos contra Guitani. Va a llegar el Jose. Enganchó sobre Guitani y va. Ríos con el centro. Espera Fasi. Corner. Ay, no, arco, arco. Para mí era Corner. Lo cobró full. Muy buen centro de Ríos. Lo tuvo Fasi. Balón vuela por los aires. Devuelve, como siempre, el voto Montero. Fasi que intentaba. Guevara que se la queda. Pasco Huinka. Balón para Sanelo. Sanelo que prueba el arco desde lejos. Muy desviado. Salida para Cremería desde el arco en 10 minutos. La marca de Rivas. Boca Raya de fondo. Engancha. Ducret la deja para el Jose. Ríos que viene. Enganchó un poco entre arriba. Sigue el Jose. Mete el centro por lo bajo. Ducret que la recibe dentro del área. Ducret que mete el centro para Nico. Otra vez Ríos que llega. La terminan rechazando. Y hay Corner. Tira esquina para Cremería. Se acaba de salvar el Sport Club. Está bien el rojo y negro, mi amigo. Nico Buenelli con el cambio de frente. Recibe alejo. Ducret la espera. Fasi en el área. Va al centro para el monito. Fasi. Jacob. Hay que seguir a las parejitas que se forman. Va al centro de Ríos. El primer palo. La rechazan. La periota queda bollando. La busca Bochetti. La va sacando Guevara. Y después completa Aguirre. Hubo un flipper ahí en el área. En 30 minutos. Tolosa por la izquierda. Pone el cuerpo a Monteiro. Pasa Tolosa. Va a cerrar Nico Buenelli. Pasó Tolosa. Atención. Viene Tolosa. Se choca con el inel. Tolosa. ¡Más y mino! ¡Más y mino! Y otra vez. ¡Epa! ¡Le pega la pasada! ¡Le pegó la pasada, Coria! Nos tapa justo. A mí me tapó justo Nico Buenelli. Pero igualmente. Sí, le pega la pasada. No hay ni tarjeta. Ni siquiera. Lo de Oriñán lo vi más como un roce de juego. Pero. Se prepara Samaniego. Se prepara Lucas Samaniego para ingresar. Viene el balón para el monito Fácil. Fácil de la marca de Pascu Huenca. Fácil la deja para Montero. Montero pete el centro. Para Ríos. La bajó. ¡Espera Bochetti! ¡Bien! 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 Lo hizo el Bocha. Apareció Bochetti y la bajó Ríos. Y el Bocha siempre está, mi amigo. El Bocha siempre está el hombre de las mil finales. Tremoría 1. Es por 0. Gana el negro 1 a 0. Lo hizo Maximiliano Bochetti. 33 minutos del primer tiempo. A Maga Aguirre le va a pegar Rivas. Tiro libre para Spor. El remate al arco. ¡Masimino al córner! ¡Masimino al córner! El tiro libre de Rivas. ¡Masimino al córner! ¡Qué pelota que salvó Julián! Aguirre para Zanelo para meter el centro. Engancha. La marca de Nico Benelli mete el centro con derecho. ¡Espera Cantiani! De Gasper y para arriba. ¡Masimino! La recibe ahora Guevara. Guevara sobre Raya de costado. Señoras y señores, final de los primeros 45 minutos. Está ganando Crevería por un tanto contra 0. A los 33. El gol del Bocha. Maximiliano Bochetti. Que iguala la serie para llevar hasta ahora el partido de los penales. Amarilla para Martín Tolosa. Y sí. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se iba a ganar la tarjeta amarilla en algún momento. Para mí era antes la amarilla. Para la división reserva. Pronómetro en 0. La orden de Matías Coria. Valera hacia atrás para Lucas Amanido. Que sale en corto con Gino de Gasperi. Balón largo recibe Rivas. Acompaña a Gómez. Viene Rivas. Balón filtrado para Gómez. Gómez otra vez para Rivas. Se acerca el espor al arco. ¡Sanelo! ¡Arco! Se acerca el espor al arco de Massimino. Estaba por decir. Y Sanelo metió un buen remate. Y se fue cerca del palo. No llegó a tocarla. Massimino saque de arco. Ocho minutos y medio del segundo tiempo. La juega Montero para Ducret. Va a meter el centro al área. Guevara. ¡Mano! 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 Y la esconde después Guevara encima la mano. Por la duda. Figueroa. Meneli. Para mí hubo una mano clara de Guevara dentro del área. Saca Alexis. El largo. Guaitani que la peina. Gómez que quería. Montero que gana. Sale Guaitani ahora. Balón para Cantiani. Va Gómez. Viene Gómez. Le pega al arco. Pared del arco. Se salvó Cremería. Al 4-9-4-0-1-16. La peina. Bochetti. Va a Bulgarelli. Espera fácil el área. También Ríos. Que va llegando. Bulgarelli con el centro. Ríos para bajarla. Guaitani que se la saca del buche. Otra vez para Guevara. Nacho Guevara que la juega por lo bajo. Para Gómez. Lo buscaba. De Gapre se olvidó la pelota. Guevara la juega fácil. Pase para Ríos. Ríos para el bocha. Viene Bochetti. Va acompañando a Bulgarelli. Va. Bochetti. No va más Bochetti. No va más Bochetti. Ya se lo voy avisando. Bochetti está en una pierna. Bochetti que la pisa. Va para Bulga. Bulgarelli que busca rayas de fondo. Centro por lo bajo. Pero Ríos. ¡No! 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 J.L. J.L. Río, mi amigo. Siempre está. Río siempre está. Golazo de cremería. La gestó Bochetti. La siguió Bulgarelli. Con una pierna la gestó Bochetti. Se los dije. Señoras y señores, delirio en el gigante de la nueve. Cremería 2. El por cero pasa al frente del resultado. El rojinegro. Río siempre está. Bochetti siempre está ahí en una pierna. Gestó una jugada fantástica para asistir a Bulgari. Que fue hasta el fondo. Metió al centro y con derecha. Río pone el 2 a 0 para que Cremería vaya. Tranquilito, vaya. 19 del segundo tiempo. Gana Cremería 2 a 0. Se terminó de romper. Le pone el cuerpo Tolosa a Bulgari. Epa, epa, epa. Tolosa ahí con Bulgari. A ver qué pasa. Benelli está molestado. Tolosa también. Amarilla para Benelli. Y amarilla para Tolosa. Entonces van a ir los dos. Expulsado Benelli. Están los dos con 10. Se juegan en corto. Río con Mártire. Ríos. Ríos pasa. Qué caño que le metió Gómez. Ríos que lucha. Busca sobre Gómez. Busca Ríos. Un remate. Le rebotó Guitani. Lindo el caño de Ríos. La reventó Guitani. Falta mucho todavía. Viene Ríos al piso. Montero. Trasgo con la cabeza. Zanilo. Zanilo. Zanilo se choca con Rivas. Rivas. Falta. Tiro libre. Para Spor. Seis más. O nueve. 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 O seis. Seis o nueve. Seis. Seis más. Hasta los 51. Tiro libre. Para Spor. La jugaron rápido. Y la va a buscar Fazi. Fazi que va. Ante la marca de Rivas. Sigue el monito. Va Fazi. Siga Fazi. Seguido Fazi. Sigue monito. Va contra Gómez. Fazi. No llega nadie. Llega Martí. No. 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 Te lo dije. Te lo dije. No. 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 Cremería campeón. Campeón. ¡Cremería campeón! ¡Cremería campeón de la apertura! ¡Cremería campeón de la apertura! ¡Cremería campeón de la apertura! ¡Señoras y señores! ¡Cremería campeón de la apertura! ¡Cremería campeón de la apertura! Martí repone el 3 a 0. Irreversible ya. 47 del segundo tiempo Se los dije A todos los que saben se los dije Era 3 a 0 Cremería 3 Es por 0, amarilla para Martí No por sacarse la camiseta Que miércoles me importa mi amigo Que no puede hacerse de la pelota 48 minutos, Capitán Eli que engancha Sobre Bulgarelli, Capitán Eli con el centro Sanelo, rebota en Rogan y saca Bulgarelli Señores, señores, dejó la patita y se va Sanelo expulsado Se va Sanelo expulsado Porque le dejó la patita a Bulgarelli Expulsado Sanelo En 48 Expulsado Braulio Sanelo Gracias a la vida que me ha dado tanto Señoras y señores Breguería campeón de la apertura Breguería campeón del torneo de apertura De la liga canadense de fútbol Ha goleado 3 a 0 Al Sport Club tolidense Se rompe el maleficio Desde el 2010 Que Cremería lo ha festejado acá Se rompe el maleficio mi amigo Muchas gracias por todo Gracias por habernos acompañado Durante todo este torneo Festeje que Cremería Festeje que la jornada será muy larga Estoy muy feliz Pero soy consciente también Que con conducta y con trabajo Estas cosas llegan A veces hay que esperar un poco más A veces hay que esperar un poco Pero estoy convencido de que llega Y bueno, por suerte se dio hoy Sí, gracias a Dios Se nos dio un club hermoso Un plantel hermoso Teníamos un equipo bárbaro La verdad que habíamos hecho las cosas bien Y era muy injusto que se nos escape En el último pasito Y gracias a Dios pudimos pisar fuerte el local Y pudimos demostrar que el equipo Se mereció salir campeón Sí, cuando terminé el partido Me emocioné mucho Porque la verdad que el sacrificio Que uno hace personalmente Por ahí no se ve de afuera Y viajé muchos kilómetros cada semana Para lograr esto Y cuando sonó el silbato Me emocioné mucho La verdad que por el sacrificio Que mi familia me banja Tantos kilómetros la ruta solo Pero esto no tiene precio Esto es la gloria Y bueno, gracias a Dios Hoy pudimos escribir Este grupo puede escribir Una estrellita más En este club No, que muchas gracias Por acompañar todo este proceso Mitáneo Fue muy duro para nosotros Fue largo el campeonato Y bueno, era Terminarlo con la froncilla del postre Esto se nos merece a la gente Todo este grupo de jugadores Que nos venimos rompiendo el culo De enero Y no Emocionado por hincha el club Y conseguí este logro Gracias A toda mi familia A mi abuela A mi abuela que no está Y a mi abuela Y a mi abuela tampoco que no está Y nada A todo hincha de rojero La verdad que No es fácil El irse a jugar a otra liga A vivir a otro lado A mí nunca me había tocado Es la primera vez que voy a jugar a otro lado Y nada Esto era lo que quería lograr Quería venir y lograr lo máximo posible en este club Y bueno Y seguir logrando cosas Digamos Todavía Porque no queda mucho todavía Pero nada La verdad que hoy me siento muy feliz Y como usted dijo Que fui a poco Me costó un poco los primeros partidos Sentía que podía dar más de mí Puedo dar más de mí todavía Pero bueno Ahora Gracias a Dios Acá se ve reflejado todo El esfuerzo que uno hace día a día Todo el proceso fue muy lindo Desde que llegué al club Me han tratado de diez Así que la verdad que Que muy contento Y ahora mucho más De poder devolverle un poco A toda la gente Un poco de cariño que me dieron Desde que llegué Con un campeonato La verdad que Estamos muy contentos Y un logro que Que veníamos buscando Y que bueno Gracias a Dios Se nos dio Un logro muy lindo Que consiguió todo el grupo Creo que Desde el primer momento Nos propusimos Que era el objetivo Salir campeón Se armó un grupo humano Muy lindo Todos tiramos para adelante Por el mismo objetivo Creo que Desde entrada Se notó que Que íbamos a estar peleando Después bueno Por ahí se puede Hoy tenemos la suerte De que sí De que somos campeones La verdad que Fue muy lindo Y después de San Jerónimo Para acá Que nos empezamos A convencer mucho más Creo que sin duda El de hoy fue muy importante Porque el equipo Había demostrado Que salió a ganar el partido Que no íbamos a esperar Y creo que era importante Porque El partido Por ahí Si lo dejábamos seguir Se nos iba a enfriar Se iba a pasar un minuto Y era la clave Golpear en el momento justo Y creo que hoy El gol también Fue importante Para abrir el partido También porque Estaba mi familia En la tribuna Como hablamos siempre Hoy vino mi madre Desde Buenos Aires Que hace cuatro años No me dio un partido Así que nada Era muy importante La verdad que Una emoción Tremenda Estoy muy feliz De conseguir un título más Con el club Estoy muy contento Por mis compañeros Que entregaron todo Y bueno Como te digo Sumamos un título más Que es muy lindo Para la historia del club Y bueno Estamos felices